¿Cuál crees que sea el secreto para generar dinero en el largo plazo? ¿Una pensión? ¿Escalar en una carrera corporativa? ¿Recorrer el mundo buscando un novio o una novia rica que te salve y que te dé todo el dinero que necesitas? Intenta invertir. ¿Sabías que los mexicanos cada vez se están convirtiendo en inversionistas más activos? En México somos la segunda economía más grande de América Latina y la actividad de las personas que quieren invertir se ha disparado en los últimos años. Eso ha sido particularmente desde la pandemia y gracias a todos mis amigos creadores de contenido. Juntos hemos estado evangelizando y ayudando a las personas a que puedan aprender a invertir. Hoy en México hay más personas económicamente activas que nunca antes en la historia y ellos quieren aumentar su riqueza mediante la inversión. En el 2015, te estoy presentando una gráfica, solamente el 1% de los mexicanos invertía. Casi una década después, el 13% de los mexicanos tiene ya una cuenta de inversión. Y dime, ¿tú eres parte de ese 13%? Y si quieres serlo, sígueme para que aprendas mucho más de inversiones y de finanzas. Les mando un abrazo financiero.